Voy a colocar el 31 de este mes ya pasa. Ya, bien. Ya, está ahí. Ahora con el año bisiestro, 2020. Lo coloca en febrero, pues, ajá. En febrero, 31, ponle. 31. 32, me falta un condicional para que nos saque. Claro, eso no tendría que suceder. Sí, tenía que poner, este, uno que nos saque, que sea. No está. Acá, es. No, pues, pero, este, este, el de, esta es el año bisiestro, ¿no? Entonces, aquí, dentro, no, no ocupó el primer if, se va al if 6. Checa si el mes es igual a 2, y si el mes es igual a 2, efectivamente es 2, ¿no? Febrero es 2. El día es igual a 29. Pero tú que pusiste 30, ¿no? Sí, te puse 31 para el mes de febrero. Ah, ya, eso no está validando fecha, solamente está colocando siguiente. Entonces, tiene que ingresar una fecha válida. Tiene que ser una fecha válida. Vuelve a ejecutar e ingresa una fecha válida. No vas a poder hacer validaciones ahorita. Tienes que crear un validador por arriba, una capa adicional. Ya está, muy bien. Listo, está bueno. Voy a pegar el código, aunque sea por partes, para poder tenerlo, pues, ¿no? Sí, voy a intentarlo. Listo, este programa es un poco largo, pero ha ejercitado nuestras habilidades en IF. Vamos a la pregunta 5. Un poquito más sencilla. Le tocaba a la compañera. Y era compañero. Ashley Chávez. Podés compartir pantalla, por favor. Gracias. Ya. Pero puedo preguntarme también, ahí te pasamos el número. Mejor voy a colocar en el chat mi número, ya. Si quieren pasarme el número completo y... Vamos a comenzar con este compañero. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, señor Baila Bezko. Gracias. Gracias. ¿Podrías comentarnos lo que vas avanzando para que quienes están viendo la solución puedan ver pasión? ¿Dónde va? Este es el programa, aunque hice uno con más especificaciones, así que... ¿Para qué entra en el rango? ¿Para qué entra en el rango? Ya ingresa la nota, si es menor que 90, es el A, 180B, no sé, es el equivalente. Está bien, está muy bien. Ya, puedes mandar el código. Chévere, está avanzando. Vamos a la pregunta 5, creo. ¿Terminaremos hoy? Ah, les piden, a los que están sin correo institucional, les piden acceso. Voy a ponerle a cualquier persona con el enlace, pero solamente el lector. Y a cualquiera puede entrar ahora. Moisés, allá sí puedes entrar con tu correo que no es de la universidad. Y, por favor, Ashley, pega tu código. Chévere. Ahora, por un rato, te voy a pegar el código de Ashley. Y, por un rato, muy rápido. Como diría Mariela, tiene 20. Tiene 20. Ya, y después, ¿quién está ahí? ¿Qué más cuánto el código? A Miguel. Voy a ocupar a Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. ¿Cómo que se pudo a Miguel? Entró. Él le anunciaba la pregunta de Miguel de chiquita, pero... El desarrollo era muy grande. Bueno, ahí está. Me pueden chequear las soluciones. Ya están colocadas hasta la pregunta 6, que hizo la compañera Chávez. Hasta la pregunta 5, que hizo la compañera Chávez. Ahora viene la pregunta 6, que es la última de IFIAS. La pregunta es sencilla. Es un repaso, por eso estamos ya saliendo hasta más. Ya, ahí está. Diseñar algoritmo. Eso le va a tocar al... Astri. ¿Puedes compartir ahora, sí? Astri, ¿puedes compartir, por favor? A ver, Tamara, ¿puedes compartir, por favor? Tamara. Tampoco puede. Ya quienes sí pueden compartir pantalla, pongan el chat yo, y el primero que ponga yo es compartir. No me puedo compartir. ¿Por qué? ¿Puedo compartir pantalla, por favor, para poder avanzar? ¿Puedes terminar al menos la mitad? ¿Tienes esa pregunta? La siguiente. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? ¿Tienes la pregunta 6 avanzada? A ver... Vamos a ponerla aquí a... Soto, ¿puedes compartir pantalla, por favor? La idea es que puedan resolver ustedes, y sobre eso se hace una mejora, ¿no? Como el ejercicio número... ¿Cómo se llama? El del año bisiesto, que lo hizo compañero, la pregunta 5. Y... Y ayudarles, ¿no? La idea es que lo puedan... Que practiquen, pues. Porque si lo voy a hacer solo yo, o solo Yair, o solo uno de nosotros, este... Sería... No estaríamos aprendiendo en conjunto. Pues no había puesto la respuesta a las preguntas. No son tan complejas. La idea es que lo intenten, y en su intento se da el aprendizaje. Y ahí es donde le echamos la mano. Miguel, ¿tienes esta pregunta? ¿Qué? ¿Emmanuel, ¿tienes esta pregunta? O sea, la idea es que lo... No, que lo tengan resuelto, sino que la vayan resolviendo. O sea, comparte si lo estás... Y ahí te echamos la mano para poder terminarlo. ¿Comparten algo? Claro, claro, normal. O sea, la idea es que compartan todos, ¿no? Pero... Si no pueden todos, al menos los que tienen... Esa posibilidad para... Para resolverlo en conjunto. Y ahí van haciendo sus preguntas, sus dudas. Así como... Creo que hace un ratito compartió el... Gracias. Ese puede ser while o for. Yo puedo usar eso. Lo puse en condicionales, pero en el fondo es repetido. Lo voy a mover. ¿Cuánto se dice? ¿Tú eres repetido? Puedes utilizar ya for. O while o que necesitas. Me dicen que... Es... Calcular la velocidad en metros... De corredores. Me dice... La entrada consiste en parejas de números, minutos y segundos. Que le dan el tiempo al corredor. El algoritmo debe ir sobre el tiempo en minutos. Así como la velocidad media. Ejemplo. La entrada de datos. Tres minutos con cincuenta y tres. Segundos. Tres minutos con cuarenta segundos. Así hasta cero minutos con segundos. Que sería el fin de la entrada de datos. O sea, lo puedes... Un while tranquilamente. Y tú debías devolver... La velocidad media. Tiene el promedio de velocidades. Nada más. Este pie. Es... 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 неб valu... 조금. Me guste. Tiene la entrada no. Es... Y ya está bien con el 2-1. Minutos, segundos. Ahora, después de eso, bueno, coloque el 2-1 con su condición, que sería que ambos sean diferentes de cero. Falta un punto y coma después en la final de la línea 3. Ahora, una vez que ya tienes los valores ingresados, deberías proceder. Ahora, si tú lo guardaras en vectores, que todavía no es el tema, podrías ir almacenando. Pero lo que necesitarías es, como quieres, el promedio de velocidades, que está en metros por segundos, lo que podrías colocar es... En la línea 9, agregar un acumulador, o una variable llamada suma, acumule... Ahí está, suma. Que acumule, pues, las velocidades. Ahora, como tus velocidades van a salir con decimales, creo que lo propio sería trabajar con suma como double. Trabajar como double, solamente suma. Bueno, minutos, segundos, son enteros. No sería necesario ellos, solamente suma. Ajá. En una siguiente línea puedes colocarlo como un double. Ya. Y obviamente, cualquier acumulador sumas, se inicializa en cero. Ahí lo inicializa en cero. Si estamos hablando de productorias, se inicializa en uno. Ya. Ahora ya tenemos eso. Ahora, una vez que tú lees, vas a perder la información luego de la siguiente interacción del bucle while. Entonces, después de la línea 13, una vez que has leído los dos datos, tienes que acumular en suma. Después de la línea 13, esa es la 15. La línea 13, después de leer el segundo, ahí haces, pues, igual a suma más. Ahí vas acumulando los valores, ¿no? Más sería... Es la velocidad. Ahora, hasta ahí, te piden metros por segundo. Ya. Entonces, ¿cómo se mide la velocidad? Según física, la velocidad es distancia, ¿no? Sobre tiempo. La distancia, ¿cuánto es? 500. Ya, 1500. Colocas ahí 1500. Sobre. Sobre. Y ahí colocas el tiempo. ¿Cuánto se... Ah, el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, pones minutos por 60 más segundos. Al multiplicar minutos por 60, obtienes la cantidad de minutos, pero expresa esto. Y le sumas los segundos. El paréntesis, dentro de... Que está embarcando o albergando a minutos por 60, no sería necesario, porque las operaciones en... Son como las operaciones combinadas. Primero se realizan los productos. No hay problema. Así lo va a entender. Ahí tú tienes solamente la suma. Y identar de la línea 12 a la línea 14. Hay que identarlo. Darle un espacio para que se no... Dentro del do while, ¿no? Su identación. Un tap. Línea 12 a la 14. Un tap. Claro. Así. O sea, altera el funcionamiento, pero hace más legible. Sí, bien. Ya, ahora... Faltaría que tú sepas cuántos datos son los que tú has leído. Entonces, ahora vamos a crear un contador. Puede ser en la misma línea 9. Hay que llevar un contador. Ese contador debe contar, va a la redundancia, cuántas velocidades. Entonces, vamos a ponerle contador o 6 si quieres, ¿no? E inicialízalo como un contador en 0. No, no, no. Sería simplemente un contador. Un contador de datos. Un contador directo. Un contador, ponle, ¿no? Un contador directo. No, no, no. No vas a guardar minutos segundos. Ya estás guardándolo ahí. Si no, sería un contador. Inicializado en 0. ¿Ya? Y ahora, claro. Entonces, después de haber hecho la suma, tú lo que haces es... Ahora, aquí, en la línea... Un ratito. La línea 14, tú directamente, ya, directamente estás sumando, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es un 0, 0? Tú no deberías considerarlo. Eso vamos a meterlo dentro de un if. Antes de la línea 14 hay que colocar un if que garantice que minutos y segundos son diferentes que 0. Entre 0 y 60. Ah, claro. También habría que validar eso, ¿no? Pero por eso no solamente valida que sean diferentes de 0. Porque ahí te dice que con 0, 0 es que se cortan. Ya, ahora, si eso sucede, recién en ese medio colocarías lo que está en la línea 17. Exacto. Y ahí estaría la validación. Ya, ahora, dentro de esa suma más igual, deberías colocar el aumentador del total. O sea, total más más iría después de la línea 15. Ya, total más más. Entonces ya aumentaste. Ahora sí, por fuera del while, o del do while, en la línea 20 puedes escribir tranquilamente el promedio, ¿no? Que se expresaría como la suma dividida entre el total. Y hasta después estaría terminado. Bueno, pronto yo puedo garantizar que voy a estar despierto hasta las 10. Después tengo que hacer, creo que, método estudio con mi compañero Bando. A ver, hay un error, dice ahí. ¿Qué te dice el error? Ah, es que después del do de la línea 11 has puesto un paréntesis en vez de una llave. Creo. Y la línea 11 debe ser un cierre de llave también. Ah, la monografía, sí, tengo que hacer monografía. Ya. Daña no va a ser asesoría la monografía esa. Sí, pero tengo que avanzar. Porque no va a bajar puntos. Ya, 0.5. Que mandó la hoja de toda la monografía. Díganle a él, ¿sí? Ya. Este, cierra la... Cierra la consola. A ver. Cierra, por favor, la consola. Ya, estás perdiendo valores. Pon 1500.00 en la división. .00. Ya, o .0, ya. Entonces, cuando se detiene el analizado del... Yo no soy profe, por ese caso, soy el compañero. Ah, mañana yo desde las 8 podría también conectarme. Pongo los valores. Ponerle valores sencillos. O esto es 353. A ver, ¿cuánto sale? ¿Sale bien? Suma, suma más o igual. La velocidad sería el total. No, no, no. Es al revés. Tendrías que dividir la suma entre el total. Ajá. Por eso sale muy chiquito, pues. Porque está chiquito. Yo me quedo hasta las 10, ¿ya? Les garantizo hasta las 10. Mirá, entonces. Y ya después, este, donde se entrega. ¿Sí? A ver, es que convencen a Manuel. No, no, tengo que hacer. Tengo que hacer. ¿Cuándo salió? Debe salir un número más o menos grandecito. Aunque, a ver, 3 por... Ah, no, está bien. Está bien ese número. Está bien. Ya. Pégalo para seguir avanzando, ¿ya? Al menos hemos terminado el live, pues, ¿no? ¿Qué compañero compartiste un ratito? ¿O quién quiere compartir, pues, para hacerlo juntos? Pongan yo en el chat. Por favor. Y poné yo. Ya está. Está pegada a las soluciones hasta la 6. La pregunta 7 es diseñar un algoritmo que visualice una serie, ¿no? ¿Quién desea avanzarlo? Puede, pues, decir yo para... Que comparta. Hay que aprovechar el tiempo. Más preguntas hacemos mejor, pues, son más preparados. Ale, Emanuel, comparte. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Puedes comentarnos, compañeros, mientras vas solucionando para que los demás puedan entender hacia dónde se dirige el código? ¿Puedes poner audio, por favor, para que vayan escuchando cómo vas avanzando el código? Estaba hablando solo. Estaba muteado. No, que le estaba preguntando si necesariamente tengo que hacer do while. No, puedes usar por, aunque eso se puede hacer por igual también, pero te dicen que hiciste un algoritmo que visualiza y sume la serie de números. Ya te dieron la serie. Cuando te da la serie expresamente te está indicando dónde inicia y dónde termina y cuál es la razón. Esa serie es una serie aritmética. La razón es aritmética. Aumenta de tres en tres. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, por para S igual a tres. No, mejor no. por esto que voy a ponerle yo empecé por el número uno número dos supone que voy a meter tres en este caso ya estaría la serie simplemente habría que recorrer no sería necesario generarla la serie ya parte del número tres hasta el número noventa y nueve lo que habría que hacer es encontrar una lógica de cómo se genera una puede ser utilizando i igual a tres hasta i menor o igual que noventa y nueve y en vez de i más más poner i más igual tres, entonces aumentaría de tres en tres esa es una, la otra es hacer desde el i igual a uno hasta creo que el tres hasta el treinta y tres y luego dentro del for multiplicarlo por tres para que te genere el tres por i claro claro, cualquiera de los dos va a estar bien la segunda mejor entonces sería, ¿no? Artus, recuerda que siempre que coloquen todos una variable que acumule cantidad o suma tiene que ser inicializada con cero al momento de antes de ser utilizada entonces en la línea ocho tendrías que colocar la suma igual a cero la línea siete no la línea ocho ahora el igual tiene que ser un igual de asignación simple ajá muy bien entonces el número no pues porque tendrías que hacer suma igual a suma más suma igual a suma más tres por i listo ya está pero te falta visualizar ah, entonces agarra y puedes mandarlo por un seado directo ¿no? ahí no, no tendría que ser dentro del for la suma está bien pero acá te dice que visualiza y suma la serie entonces primero visualizarla entonces ahí pongo un seado tres por i ¿no? un espacio o sea, después de sumarlo o antes de sumarlo dentro del for mostrarlo un seado tres por i y un espacio ¿no? para que se vea bonito tres por i y un espacio por i claro hay un espacio ahí un backlash te puede ser una ya un icon luego fuera después del for ya hacer hacer que se muestre la el valor de la ya a ver córrelo te falta un salto de línea quizá no, no ahí no ahí no sería necesario porque lo pones abajo sería después del for el salto de línea sería en la línea 14 por ejemplo un seado en line antes del seado suma puede ser un backlash también puede ser incluso el backlash el backlash el n que estás poniendo puedes colocarlo antes de suma antes de suma y antes de la s de suma ahí backlash le pone ahí está ahí está muy bien y arriba antes del for también puedes ponerle la serie esos puntos aquí no sea online para que sea bonito espérame voy a ponerle mi mi toque personal bueno ese ya al gusto del del programador ya pega tu código para pasar al siguiente no me queda un poco se pegó se pegó a ver le falta un salto de línea pues ponle backlash n al inicio de tus guiones al inicio no lo pongas por fuera para que ahorres mientras me lo lees el código escribas mejor me pones una solución en 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 la no puede tener su versión de la solución yo solamente estoy compartiendo la que el compañero que comparte pantalla ha obtenido ya pega tu solución en la en la en 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 ¿Ahora sí? Ah, sí. Ah, ya, ya. Espera un ratito. Un toque. ¿Esa es la pregunta? ¿La pueden empezar a resolver? Pueden resolver todos, ¿sabes? En paralelo, pero alguien tiene que compartir pantalla para ir viendo. Ahora creo que vamos a llegar a la quinta parte de los problemas. Es algo, ¿no? Hay 50, hemos avanzado. ¿Cuántos serían? ¿Ocho? ¿Faltarían dos para llegar a diez? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Terminé después como en clase. Gracias. 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 Listo, ya compartida. Y ahora, el problema es el 8. 8. Ah, ya. ¿Cómo lo hago? Claro. Sí. Ya. Ya. Lo explico también, ¿no? Claro. Es que, mire, te explico. Yo solo tengo un micrófono a mano. Y tengo que escribir y a la vez. Tengo que escribir con las dos manos. El micrófono lo tengo sujeto. Pero ya, lo voy a hacer. Ya. Se deben mostrar los primos menores al número ingresado, ¿no? Sí. ¿Has hecho un DUI para poder hacer validación forzosa de ingresos de números mayores que ser exclusivamente? Sí, primero debe ingresar el número y para que el programa ejecute, porque si no ingresa, si le pongo un NIF, se va a terminar. Así que mejor un DUI para que continúe. Y ahora con este for lo que se va a hacer es, como un número primo, hay varias formas de calcular un número primo. Una de ellas yo voy a hacer es averiguar sus divisores. Un primo debe tener dos divisores, así que voy a utilizar un for para hallar los divisores. Tendrías que colocar un for dentro del for con la cabeza. No, no puede salir. Póndelo un for con la cabeza. No, no, sí. Muy bien. al revés sería y ese tendrías que inicializarlo en qué parte primero voy a terminarlo y debo colocar las variables también se vale y ya y ya listo Gracias. Gracias. Pues no, porque usas las variables que necesitas y después se preocupas por la declaración y está bien. A veces uno se puede demorar buscando qué número de variables voy a colocarle e inicializando y de repente equivocas, pones entero al que debe ser double y viceversa y que eres un poquito de tiempo. Y con eso puedes hacerlo más rápido. De repente a alguien le gusta esa forma de programarlo y puede aprovechar al máximo su tiempo. Está bonito. Sí. Vamos a ver... A ver, a ver, apérate, sí, 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 sí. Sin detalle. Ya, sí, me había olvidado. Ahí está. Ya, sí, yo lo he olvidado. Sí, ya, a ver, ¿lo explico? Cero, explíquelo. Bien, mire, en primer lugar, es sencillo, ¿eh? En primer lugar, se va a guardar un número y como indica el programa, el número debe ser, se debe calcular los primos menores a ese número, ¿no? Por esa razón, esto está abierto, no está cerrado. Esta es la clásica forma de los dos for para calcular los divisores, ¿no? Es muy común. Primero, inicia en J, ¿no? J es 1. Y J como máximo va a ser igual a 1. Por ejemplo, si J es 5, si... Ya, J comienza en 1. Si I es 5, entonces J como máximo va a llegar a 5, ¿no? Si J es 10, como máximo... Perdón, si I es 10, J como máximo va a llegar a 10. Así es. Entonces, en el for del J, lo que está haciendo aquí es saber si I es divisor de los números menores a él. Aquí, si es igual a cero, su cantidad de divisores va a aumentar el número. Y así, después de que termine este for, va a analizar si la cantidad de divisores es 2, va a imprimir el número. Al finalizar, es muy importante reinicializar la variable contadora, ¿no? Porque si no lo reinicias, se va a sumar, 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 como yo lo había hecho. Me había olvidado y por eso no salía. Yeah. Sí. Ahí está el programito. Muy bien. Excelente. Compártelo, por favor, al chat para poder pegarlo. ¿Alguien quiere hacer el siguiente, el 9? ¿O tú quieres hacer el 9? ¿El del algoritmo de Euclides? Es recursivo, ¿no? Yo ya lo tengo ya, es que... Te muéstrame entonces, pues, para seguir avanzando. Vamos a ver si es el propio completo. Chévere. ¿Con qué profesas, Sam? Yo estoy en la sesión 4. Ah, con el profe que no conozco. ¿Cómo se llama? Es Marco. ¿Aquí está? ¿Es chévere? A ver, un ratito, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, es bacanazo, es muy bueno. Yo tengo material compartido en un drive del profesor. Se lo voy a pasar porque yo ya lo compartí varias veces, porque yo también soy... Creo que tú estás en el grupo de seminario, ¿no? No, sí, estoy en el grupo de Guasapuza. Y ahí yo soy administrador y subo el material. Ah, qué bacán. Entonces, este... Ah, hazle el de Clies. O ya pegaste el de Clies. Lo puedo hacer de cero. Ya, dale, dale. Después ahora lo explicas, ¿no? Para que los chicos se vayan. Sí, ya. Solo dos números, ¿verdad? Porque también... Sí, 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 puede ser de varios, pero no. Por ahora solamente... Dos números, no. De dos numeritos, sí. Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Después, los que no han visto recursividad, con Marielena no se ha visto recursividad, entonces... Ah, bueno, sin recursividad lo voy a hacer. Hace como un bucle, nada más. No, ya está bien. No, ya está bien. Sí. No, no. No. Dos números, ¿no? Lo mismo, ya vamos a validar. Dos números, ya vamos a validar. ¿No? Calcular. Es mínimo común divisor, ¿verdad? No, es máximo divisor. Máximo común divisor, sí. Ya. A ver, a ver, un momentito, déjame pensar. Para que, sobre los compañeros, el R, ¿qué cosa almacenaría? Bien. Para entender, para resolver este problema, se tiene que comprender cómo funciona el algoritmo de Euclides, ¿no? Porque el algoritmo de Euclides que hace a los dos números, inicialmente al mayor, el mayor se divide entre el menor. Y la división se obtiene un resto. Ese resto se vuelve a, se cambian las variables. El resto, ahora, el resto va a ser el nuevo divisor. Y se va a dividir, y se va a dividir. Y así sucesivamente hasta que, hasta que, si no mal recuerdo, el resto... No, no. Una de las variables tiene que ser cero. O sea, el resto tiene que ser diferente de cero. Cuando el resto se hace cero, y ya no hay forma de que hacer intercambio ahí para el algoritmo de Euclides. A ver... Ah, no, no. No, el algoritmo... No, el residuo... A ver... A ver... Sí, la resuelto. A ver, tengo que pensar un ratito. ¿Por qué este problema? ¿Por qué estos ejercicios son de pensar? A ver... Un ratito, voy a dejar de compartir. Voy a... Aquí yo tengo una imagen. Sobre el algoritmo de Euclides. Un momentito. Ah, sí, por favor, prepárate para el punto de 10 para que compartas. Ahí te puse el negocio. Después del compañero, esto termina del algoritmo de Euclides. Bien. Aquí está. Ya, este es el algoritmo de Euclides, ¿no? Sí, sí se comprende esto, sí lo haces. Este es el N1. Este es el N1, ¿no? Este es el N2. El primero sería dividiendo, el segundo sería el divisor. Sí, así es. Se divide ambos. Y eso es lo que se está haciendo aquí. De la división se obtiene un resto, ¿no? Este es el resto. Ya. Ahora, ahora este resto va a ser... Ahora, aquí se va a hacer un cambio. Entonces, ese resto, en vez de guardarlo directamente, guardarlo en una variable temporal. Ah, sí, sí sé cómo hacerlo. Dale, estoy explicando. Estoy explicando para que se entienda. Se dividen estos dos y el resto... Ahora, aquí va a haber un cambio. Ahora, el divisor es que el 403... Perdón, el dividendo... Perdón, sí, el dividendo va a ser el divisor y el residuo va a ser el dividendo. Y así se va a reiterar. Hasta que... Hasta que el resto sea cero, ¿no? Ya, eso es lo que voy a intentar hacer. Cero. Hasta que sea diferente cero, ¿no? Mientras... Bueno, aquí debe ser wild, do wild. Con wild también sale, ¿no? Con wild sale. Sí, claro, también sale con wild. Vamos a hacerlo con do wild. A ver, vamos a ver. En el resto, ahora quizás el cambio. N1, ahora va a ser N2 y N2 va a ser el resto. Vamos a ver con eso. N2, N1... Listo. Hay físico en cejo, ¿no? O sea, no había cuadrado y creo que estamos chocando con físico en cejo. No, no, es que hay físico en cejo. Hay el reú de físico en cejo. ¿Y qué? ¿Qué? Ah, sí, sí. Se lo hace. Es como un reú que hace. Nunca he entrado, pero no sé de qué trata, pero sé que existe. Ah, sí. No, no. La gente hace eso. Sí, ahorita intenté entrar y no va a ser. Chispas. O de repente están todos aquí, por mi culpa. Me voy a salir de físico en cejo. Sí, qué roche. Sí. 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 Ya, ponen los números de tu, o sea, de tu gráfico. ¿Mi número? ¿Cuántas? ¿Del ejercicio? Yo tengo acá algunos números que pueden servir. A ver, pon 4, 50 y 3, 60. A ver, un momentito. A ver, un momentito, déjame probar un detalle. Ah, ya, vas a probar, ¿no? A ver, dime. 4, 50 y 3, 60. Ya está bien, 90. A ver, todavía puede ser otro. A ver, un momentito. Aquí yo lo tengo resuelto ya. A ver, espérame, aún te voy a dejar de compartir. Jogis. Ya, ahora sí. Aquí está. Ya es, ¿dónde estás? Es mínimo común, ¿verdad? Sí, a ver si veo. Así que ya está. Oh no, aquí está. esta es con es con for igual lo hemos usado para iterar si hay varias versiones no, si está bien a ver, vamos a probar otro número bien, otro número a ver, pon pon el de tu gráfico que son números un poco más grandes vamos a ver 1534 y 403 ajá a ver, recuérdatelo, ya 1534, 403 ahí está muy bien, excelente pégalo por favor, muy bien, muchas gracias por la explicación monta mis puntos a tu profe ya lo compartí ya, cópia y lo pongo en el chat para poder ponerle en la un momentito, voy a poner mi sello monta mi sello aquí está creo que voy a crear un github para ahora sí, mira va a salir bien bonito pero voy a hacerla después va a salir bien bonito ahí está, ahora sí ya está copia y a la compañera Astrid va a haber sido con parte de pantalla no se va a escapar bueno, sí, ya está ya listo, muchas gracias listo Astrid, por favor, comparte la 10 para la pregunta 10 Astrid, ¿está por ahí? ¿puedo compartir para la pregunta 10, por favor? ya me pasé mi hora Astrid hay poca participación femenina quería ver que puedan participar o Liliana Solange ¿podés compartir? Astrid, Liliana, Tamara si alguien quiera compartir pantalla para hacer la otra pregunta esta pregunta es sencilla no es nada del otro mundo y vamos a hacer las de gráficos ya para despedirnos un par de gráficos o Carlos Andrés yo ahorita comparto ¿cuál tengo que hacer? a 10, por favor ahí te pongo el enunciado y de ahí vamos a irnos a la parte final de esto mis preguntas que me paraban no hemos hecho todavía no vamos a hacer pregunta 38 ya puedes compartir ya puedes compartir compañero ya está ya ya comisamos por terminar después de compañero voy a compartir voy a compartir pantalla para hacer las de gráficos a menos que haya alguien que quiera hacer gráficos voy a hacer un par más y de ahí vamos a despedirnos hasta mañana ya a las 8 de mañana me puedo conectar pero compartir pues tienen que compartir pantalla acuérdate que la evaluación está solito y tienen que hacer una cuenta propia ya dale y ya gracias 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 Gracias. O sea, la serie no especifica de dónde tiene que empezar, ¿no? Claro, cuando ves que no te están indicando expresamente que tú ingreses, ¿cuántos son? Si no te dicen que va a haber un ingreso de para o de paro, que en este caso, el último número de la serie es menos 99. Ah, ya, eso quiere decir que debe existir un while o un do while. Como no habíamos hecho un while. En este caso, vamos a hacer lo que está dentro del do mientras sea diferente de menos 99. Un número que vamos a leer. Entonces vamos a poner while número diferente de menos 99. Un número diferente de menos 99. Diferente es signo de admiración, igual, menos 99. Eluminación, ¿no? Shift 1, ajá. Menos 99. Ya, punto y coma porque siempre ahí tiene que acabar con un punto y coma, todas las entesiciones. Punto y coma por fuera del paréntesis. Ya, entonces ya tienes el do while. Se va a ejecutar lo que esté dentro mientras los números sean diferentes de 99. Menos 99. Cuando se ingresa un menos 99, ahí para y termina. Entonces, después del do con llave, presiona enter para poder empezar a escribir el código del interior del do while. Entonces, aquí debería leer el número. Por lo que sea, o número dos puntos y luego asign el número, ¿no? Lo pides y lo lees. No, no. El seavote es para mandar mensajes o valores. Y todavía no tienes un valor. Entonces, número dos puntos puedes pilarlo. O ingresa un dato. O ingresa un número. No, no. El seavote es para mandar mensajes o valores. O ingresa un número. O ingresa un número. O ingresa un número. Ya, punto y coma y abajo, léelo. Muy bien. El seí es al revés. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Luego de tener esos dos, ¿no? Este, punto y coma, no te olvides. Único, no siempre. Ya. Ahora sí. Ya leíste. Ahora te piden que, eh, está, a obtener el número mayor. Como estaba, se usó el número mayor y un mensaje indicando el número, un mensaje de indicación del número negativo. En caso de que se haya leído un número negativo. Ya. Entonces, tú tienes que buscar el mayor. Algo parecido a lo que hicimos en el primer problema de buscar el mayor. Deberías tener una variable que se llame mayor. Entonces, en la línea 8, después de num, vamos a colocar una variable que se llame mayor. 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 Muy bien. Ahora, eh, como tú estás ejecutando, ¿no? Podrías, no sé, pues darle a ese valor, a ese mayor, un valor cualquiera. O puedes asumir que el primer valor sea el que está ahí, ¿no? También te han pedido, como resultado, se debe visualizar el número mayor, eh, indicando, un mensaje indicando si hay un número negativo y en caso de que se haya leído un número negativo también. Uh-huh. Ya. Entonces, eh, aquí, donde está la línea 11, después de haberlo leído, establece un comparativo entre num y mayor. Si el número supera mayor. No, supera es solamente un signo de mayor. Si hay dos, ese es para la lectura. Ya, ahí está. Si el número es más grande que mayor, el valor mayor tendría que actualizarse con el número que lo ha superado. O sea, mayor igual a num. ¿Cómo, cómo? Si, si estás dentro del bucle, ¿no? Y el número que has leído es más grande que el mayor, es lo que dice la línea 12. Entonces, tú tendrías que actualizar el valor que está en la variable mayor. Entonces, colocar mayor igual a num. Sí. Punto y coma. Listo, muy bien. Entonces, ahí está. Ahora, ese mayor tiene que inicializarse. Ya. Entonces, eh, para fines prácticos podemos ponerle a mayor un valor muy pequeñito. El valor mínimo posible. Ya. Podemos ponerle menos 999. O mayor. Entonces. Ahí, en la línea 8, inicialízalo con un valor súper pequeñito. Cosa que cualquier valor que tú ingreses siempre va a ser mayor que él y va a poder actualizarse. Es mayor igual que, perdón, mayor igual, menos 999. Puede ser. ¿Un doble igual o solo con...? Un igual, porque es un igual de asignación. Cuando quieras analizar o hacer compartidos, ahí se coloca el igual, el doble. Ya. Pero si es asignación, es igual simple. Ponle menos 999 más. Unos 9 más. Unos 9 más. Claro. O sea, menos 999. Puedes utilizar 3, 6, 9 cifras. Suficiente. Eso es como lo más pequeño que puede ser. Bueno, 8 cifras en realidad. Pero hay 8 cifras, ponle. Solamente 8. 8 cifras. Sí, hay 8. Ya. Entonces, hasta ahí es lo más pequeño que puede ser. En verdad, hay una variable en cenas más que se llama, una constante que se llama int mean. Pero no la vamos a hacer, pues no estamos en eso. Pero ahí le colocas, ¿no? Un valor muy pequeñito y luego el que ingresa lo va a superar, se va a actualizar y luego vamos a estar trabajando sobre eso. Ahora, lo que te piden es, que como resultado se debe visualizar el número mayor. Entonces, aquí debajo, fuera del Y, tienes que escribirse out y colocar, pues, mayor dos puntos y pones el mayor, ¿no? Un textito. Y luego te dice, Y un mensaje de indicación de un número negativo. Entonces, ahora vamos al dentro del bucle. Ahí, después de 6, puedes validarlo. Si el número resulta ser negativo, voy a colocar un mensaje, ¿no? Un número negativo o algo así. Ahí sería ahora num menor que cero. Menor que cero, claro. Y con llavecitas colocas, ¿no? Este, un mensajito que diga. Número negativo. Es lo que te han pedido, ¿no? Y ya estaría. Y ya vamos a pasar, después de que termines esto, a las figuras. Vamos a hacer unas dos figuras, porque ya es 10 y 14. ¿Quieren hacer las figuras o yo la hago? Depende de ustedes. Porque quiero que resolvamos la mayor cantidad posible, ¿no? Con la propia creo que no hemos hecho figuras, ¿no? No, pero sí hicimos una vez, una de figuras. No sé a quién, creo que lo puse. A ti, creo que es este. Ajá. Aún lo que sabía. No me acuerdo, pero sí lo hice. Entonces, a mí me gustan las figuras, son muy chéveres. Porque hace pensar, pues, cómo radios genera la figura, ¿no? A ver, ¿te funcionó? Bueno. A ver, a ver. Ya. ¿Dónde está tu número? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ingreso un número. ¿Cuál? Menos 99, Erpon. Enter. Ya, en verdad, el único valor que se ingresó es 99 y está bien, ¿no? El mayor valor es menos 99. Ahora ingreso dos valores. Un negativo, tres valores. Uno positivo, un negativo y un menos 99. A ver. Un negativo. Y un menos 99, ¿no? Ajá. Ahí está, el mayor es el 8, pues, ¿no? Sí. Listo, como vieron, muy bien. Con mi IP de tu código, lo vas a compartir y voy a hacer las figuras, o a menos que alguien quiera hacer las figuras. El de figura, la 38, ¿quién quiere hacer? La 38, ¿quién quiere hacer? A la 1. La 38, ¿quién quiere hacer? A las 2. La 38, ¿quién quiere hacer? A las 3. ¿Nadie? Nadie. El que hizo el de algoritmo de Euclídez no quiere hacer la 38. No lo puedo hacer sin manos. Sí, hazlo, sí, bueno. Es brano. No, en realidad yo les invitaría que lo hagan. Como dices, estos ejercicios de figuras hay que analizarlos. Hay que saber, ¿no? Los patrones, secuencias. Principalmente los patrones. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, pero de verdad les invitaría que otra persona también lo haga. Sí, por eso quiero ver, no participan. A ver, este... Yo normal lo hago. ¿Quién quiere? Ya, ya, voy a dar... Voy a contar hasta 10, ya. Si no aparece nadie, voy a hacerlo porque tenemos que aprovechar en avanzar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, haz tu ese, yo hago el siguiente, ya, vamos a intercalar. Haz tu ese, Sergio, por favor. Hazlo sin manos, y yo hago el siguiente. A ver, a ver, un momentito. Aprovechen la acera, yo no sé. Después, este era para que aprendan sus exámenes. Técnicamente yo creo que se ha parado en el curso, pero no todos, pues. Tienen que practicar. Como dice Marina, no practican esto, déjala. Lo puedo hacer, pero también lo puedo generalizar. Es decir, de ponerle... Es para n, es para n. ¿Es para n? Pues, a ver, el terquivo en algoritmo ha dado un valor n menor que 9. Ya. A ver, vamos a intentarlo, ya. Vamos a intentarlo. A ver qué sale. Voy a colocar en el chat también la pregunta, ya. Pégalo tú en la pantalla para que vean que se ve bonito. El denunciado, por favor. ¿Ya? Ah, no, que lo pegues en tu... ¿Cómo digo? Comentadito. Sí, por favor. Para que se vea. Ya, así tiene que quedar. Ya, adelante, compañero. Voy a poner... Es n por n, ¿no? O es n por n. Vamos a ver. Es n por n. Ya. No me lo puedo hacer con scan, ¿no? Para variar un poquito. Aunque también lo puedo hacer con cine. Lo que, como que, como... Lo que hay que hacer con cellulos, no. Gracias. 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 Cuando sea la primera fila o en la última fila, se va a imprimir todos los números. Ahí está. Ahora, en el otro caso, cuando no sea, la diagonal principal siempre se imprime. Ahí está. Gracias. 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 Y ya con eso creo que está aquí. Ah, sí, me falta un detallito. ¿Qué es lo que se imprime de más? 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 ¿Esto no se cumple? ¿Esto tampoco se cumple? ¿Qué es lo que se imprime de más? ¿Esto no debería imprimir? Ah, ya, acá hay, sí, sí, hay un, sí está bien la lógica, pero acá hay un, estoy obviando las, los altos de línea. Esto, porque esto debería estar acá. No, es que también faltaría el en blanco. Si no sea ninguno de los casos, escribe en blanco. Sí, sí, se manda un espacio. ¿Esto ya estaría ya? Me falta imprimir el espacio. Ah, no, espérate, son muchos espacios, ¿no? Un espacio y un espacio, tiene que ir un espacio. Antes de lo que esté. El espacio diría el número, pues, no para que esté en blanco. Ah, no, espérate, son muchos espacios. Ahí está. 15, 14, 1, 14, 6, está bueno, está bueno. Ya, chévere, ¿puedo copiarlo? Sí. Ya. Ah, sí, por cierto, bueno, ¿cuántos hay aquí ahorita? 18, ¿no? Sí. Ya, normal. Si no, dudas, preguntas. Están con sueño. Ya, bueno, yo voy a retirar ya en un toque. Voy a hacer la última pregunta yo y ya nos retiramos. Ya mañana, desde las 8, estamos terminando de resolver esto, ¿no? En vivo para que puedan saber qué. Esto se puede hacer preguntas, resolver dudas, comentar la metodología. Sí, se me olvidé poner mi firma. Tiene que, más que ver la solución, ver la metodología. Para que no lo esté por sorpresa. Exacto, por esa razón quería saber si se comprendía la solución, ¿no? El análisis, básicamente eso. Hay tres análisis. Y ahora sí lo voy a copiar, ¿eh? Se lo voy a enviar por dos partes porque no va a salir completo. Sí, me voy pegando ya. Esa es la línea de la pregunta 38. Y a mi amigo Obando me está pasando la foto. Tengo que ir a hacer mi tarea. Voy a hacer una de las preguntas que se pone ahí y con eso terminamos. Y conmigo sería hasta el día de mañana. Ya lo puse en el documento. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, gracias por tu participación triple. Ahora vamos a... Ya, ¿se ve mi pantalla? Así se ve. Pero voy a llevarme el chat a otro lado. Ya está. Ya, se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, supongo. La pregunta que voy a hacer es... A ver cuál puede ser. Debo hacer la 39, ya repito. Mañana traten de avanzar, pues, y presentarla aquí mientras avanzamos. Para poder ver sus soluciones. De repente por ahí tienen una complicación. De repente el compañero que hoy día ha estado... Este... Solucionando problemas también nos puede echar una mano en algún problema. ¿Ya? Bien, te pide escribir un algoritmo de cada un valor menor que 9 imprimada por consola, esta zeta, ¿no? Una zeta conformada por valores entre 1 y el n. Entonces, cuando ustedes vean eso, evidentemente es un bucle oble, ¿no? O un for dentro de otro for for anillado. Puedes empezar en 0, pero yo voy a empezar en 1. Y acá vamos a hacer que el i sea menor que el n que voy a entender. Luego, y más, más. Un n que voy a leerlo. Y escribir números. Ahora viene otro for, ¿no? Ese for sería el for... El primer for es el de fila. El segundo sería el de columna. Yo quisiera menor o igual. De columna. Esta es la columna. Es de columna. En este caso, así como se ve, técnicamente las columnas se están escribiendo con el número de columna que es, ¿no? En la columna 1, 1, 1. Columna 2, 2, 2. Solo que la distribución es distinta. Entonces, yo puedo evaluar una condicional y decir, si eso ocurre, voy a escribir efectivamente el número de columna. Y voy a generar un espacio. En caso contrario, voy a escribir un espacio y dejar un espacio. ¿Bien? Ahora, ¿qué condiciones hay que cumplir? Primero, como algo parecido a lo que hizo el compañero anterior, la primera y la última fila siempre son completas. Entonces, aquí me basta con que el i sea igual a 1. Igual es doble. O el i igual a máximo, n, ¿no? Otro caso hay. Otro caso sería... Sería, sería la diagonal, pero no la diagonal principal, sino la secundaria. Ahora, aquí coincide algo, mira. Ese es el 1, ese es el 5, ¿no? Ese es el 4. 4, 3. Ahora, si te das cuenta, la posición matricial de esta sería fila 1, columna 5. ¿Cuántos suman? 6. Fila 2, columna 4. ¿Cuántos suman? 6. Fila 3, columna 3. ¿Cuántos suman? 6. Fila 2, columna... Fila 4, columna 2. ¿Cuántos suman? 6. Ah, entonces la fila, columna suma la cantidad de n más 1. Entonces, i más j es igual a la cantidad de n más 1. Y listo, con eso estaría terminado. Le ponemos un retorno 0. Ahí está bien. Ah, falta el salto de línea. Voy a poner el salto de línea aquí. Después del segundo... Vamos a poner... ¿Cuántos son 5, no? Ahí ya está, ¿no? Esa es la salida. Sencillito. Parecería complicado, pero no lo es. ¿Hace ahí todo claro? Me voy a pegar el código... Dentro del compartido, ¿no? Ahí lo pueden observar, lo pueden... Pueden hacer su propia versión. Yo siempre trato de hacer la menor cantidad de código posible porque... Menos código es más chévere. Se entiende más. Ya, voy a hacer también la 40. Y con eso termino porque ya... O cuando me va a botar el grupo. Oji. Tiene que ir a lo menos que no me va a botar el grupo. Dice, escribir un algoritmo de valor de N impar que imprima por consola esto. Ya. Aquí solo se escribe un asterisco. Podría reusar mi código. Vamos a escribir en vez de J. Un asterisco, ¿no? Dejar un espacio. Ahora, ¿ese asterisco en qué caso se va a escribir? Ah, cuando está la diagonal principal, diagonal secundaria, primera y última fila. Y también primera y última columna. Entonces, acá voy a agregar varias condiciones. Primera fila y última fila. Después, primera columna. También puede ser O cuando la columna sea la última. Otra. Sería cuando estamos en la diagonal secundaria, ¿no? Que I más J es N más 1. Y otra, la diagonal principal, que sería I igual a J. ¿Está? Lo vamos a compilar y vamos a darle un valor de 7 y debe salir igualito. Y efectivamente, ¿no? Ahí está. O sea, si tienen claro cómo se mapean las filas y columnas, no les va a demorar ni un minuto en resolver un problema. ¿Ya? Es bastante rápido. Por eso quería que ustedes practiquen. Pues si ustedes practican, pues por ahí, o sea, lo intentan, ¿no? Por ahí se les va a dar la... Les va a ocurrir ideas para otros problemas. La primera la estoy colocando en el... En el drive compartido, no en la solución del segundo. A ver, ¿qué más puedo hacer? Es que bueno me bote. Ya voy a hacer la 44, ya. Ya, cuando, disculpa, ahí te entró. La 44. Bueno, es que las figuras me gustaron, me gustó cuando las confeccioné. Fue divertido confeccionar las preguntas. ¿Has intentado hacer el triángulo de Pascal? No, perdón, me lo podemos hacer. Entonces, necesitamos el Pascal, ¿ya? Este, por ejemplo, dice, escribió un algoritmo que da un valor n e imprimió por consola esto, ¿no? Entonces, puede ser que yo imprima... Espirme un triángulo de 2 por 2, ¿no? Luego, cuando el n es 2, imprimo el de 2 por 2 y el de 3 por 3. Cuando el n es 3, el de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿no? Pero es un triángulo rectángulo de 45 o 45, algo así. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, sería... El primer bucle sería para la cantidad de triángulos. Entonces, por aquí, este bucle sería... Voy a borrar porque también nada que ver. Para la cantidad de triángulos. Si... ¿Cuántos triángulos tengo acá? Uno. Ahí, muy bien. Entonces, solo un triángulo. Por si acaso, no he resuelto ninguna. O sea, solamente las propuse, pero ahorita resuelto. No sé qué decir, me demoro esto. La segunda ya tiene dos triángulos, ¿no? Va a ser del triángulo de 1. Si voy a ser de 1, entonces yo podría decir... Ah, voy a ir desde el 1 hasta igual a 1, ¿no? Entonces, este i me va a determinar... Eh... ¿Cuánto por cuánto va a ser? Entonces, acá habría otro que sería un k. Otro for. Lo voy a ir por acá. Que va desde 1... En... Hasta ahí, perdón. Hasta ahí. Ya tenemos eso. Ahora, yo me preocuparía. Yo sabiendo esto, ¿cómo agarro y dibujo esto? Fácil. Yo podría determinar, por ejemplo, aquí. Esta es fila 1, 1. Fila 1, columna 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Este cuánto es? Fila 2. Columna 1. Ah, ya. La fila es mayor que la columna. Si la fila es mayor o igual que la columna, escribo un asterisco. Si la fila, que sería j, es mayor que la columna, ya escribo asterisco. Pero mayor o igual, pues, para que la diagonal también se considere. Ahí está. En el caso contrario, escribo un espacio nada más. Y otro espacio para darle incentivo a esto. Luego del segundo for, un salto de línea. Y aquí está. Y luego el último for, un salto de línea, y ya debería salir. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a intentar con el 1. A ver, 1. Mmm, muy chiquito. A ver, el 2. Creo que ya sé qué sucede. A ver, el 2. Ajá, ya. Entonces, acá vamos a cambiarlo. O sea, leemos el n, ya. Pero cuando hacemos esto, vamos a hacerlo hasta desde lados igual a 2 hasta n más 1. Por ejemplo, acá. El lado es 2 hasta el lado n más 1, 4, ¿no? Y la cantidad de lados va a diferir. Vamos a hacer esto para 1. El 1, ¿no? Ahora vamos a hacerlo para el 2. Y para el 2. Ahí está. Este salto de línea lo voy a quitar. Y luego para el 3. A ver, vamos a volver acá. Para el 3. Efectivamente, ¿no? Acá hay 2, el salto de línea necesario. Que sería este aquí. Vamos a ampliar de nuevo. ¿Ves? Ahí está, ¿no? Perfecto. Si pongo 5, se vería más grande, ¿no? Ya, 5. Ahí está. Ahora, también podemos hacer árbol de Navidad, ¿no? Que es hacer el doble de esto y le das como árbol de Navidad que tenga su base. Eso podemos hacer mañana. Pero bueno, hasta aquí queda mi solución. Lo voy a copiar y pegar en el live. Y nada, pues agradecerles a todos los que han este... Ah, alguien me dijo que tengo el Pascal. Sí, te preguntaba si como mencionaste que te gustan hacer figuritas. Usualmente el triángulo de Pascal es el reto común, ¿no? Que uno se hace. Porque en el triángulo de Pascal se emplean los números, ¿no? Y las sumas. No es solamente colocar asterias. Ya, el triángulo de Pascal... A ver, vamos a intentar hacerlo, ¿ya? Sí, ahí me voy a botar el grupo. Ya. El triángulo de... El triángulo de Pascal. Bueno, me quedé a hacer la una. Este... Ya. ¿Listo? Acá sería... Un número N. Y... Acá vamos a colocar los números. Ya vamos a colocar los números solitos. Creo que es... Si no me equivoco, es... 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, ¿no? Algo así. Ah, sí. Ah, sí. Pero debe ser... Debe ser... De forma... Ajá. Sí. Ya. Así. Algo así. Voy a hacer primero echado y después le genero ese espacio. Claro, claro. Ajá. El primero va... Esto sería así. 1. Esta línea. Y el segundo... Esto me quitará. Línea. Así, J igual a 1. J... Ya. Estos avanzan de 3, 2, 1. Ajá. Ya. El primero es... El 1 al... Es del 1 al 1 nada más. El segundo sería del 1 al... A ver. Sí, tendría que ser con 3... Triple 4 tendría que ser. Este primero... Ya. Este de acá es para mis filas. Tengo mi fila igual a 1, fila menor igual que n. Hago que la fila aumente. Ajá. Ya. Y acá vamos a poner un número. Y no me lo voy a poner un número igual a 1. Ahora vamos a tener... Bien, desde el 1 hasta... A ver, sería... J menos... O sea, la cantidad de números es... Bueno, para esto es n igual a 4... 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. 5. Y ya tenemos... La cantidad de números es n igual a 1. J menor que... La cantidad... Menos... Fila... Ya que faltaría 1, pero que lo igual... Tengo de aquí. Ya. Lo voy a aumentar. Y esta es la cantidad de veces en las que yo voy a generar espacios en blanco. No pongo tausas para espacios. Seguimos a imprimir los números. Nuevamente... J es igual a 1. J menor que... Menor igual sería... Que... El I. Claro, porque el primero hay 1, luego el segundo hay 2, el 3 sería menor igual que el I. Y J más más. Y... Y aquí... El número de aquí... Lo voy a poner más abajo. Lo voy a imprimir. Comienzan en 1, no se no hay problema ahí. Voy a agregar espacio nada más para que se parezca. Ok, 6. Luego... Tengo que actualizar el número. A ver, voy a multiplicar... Por... ¿Cuánto sería? Estoy en la fila 1, lo voy a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar por la fila así. Uh-huh. Uh-huh. Eh... Pero... Uh... 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 Sería I... Uh... Uh... A ver, a ver... Espérate el número. Ok. Tendría que actualizarse cómodo. Estamos en la fila también aquí. Esta es fila 1, 2, 3, por ejemplo. 3. Tendría que restarle 1. 1, 2, 3, 4. Y a Lili le vamos a restar... 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le vamos a restar... El... El... J... Que sería el de la columna. Eh... Ese sería el primero, segundo. Primero, segundo. Semi-J. Pero va a quedar muy grande. Igual lo voy a mostrar ahí. No me faltaría. Un like. A ver. Ya. Me falta una división. Ah, claro, pues. Tiene que ser entre... El J. Que sería mi... A ver, cinco. Alguna más grande, ya. Eh... Pero tiene que ser... Es que si pongo uno más grande, ya se va a distorsionar. Ah, bueno, el es seis, ¿ya? A ver si se distorsiona un poco, ¿no? Porque el 10 ocupa mucho espacio. Sí, ahí se ocupa mucho espacio. Pero ahí mismo no se ve. A ver, a ver, podrías ponerlo en 10, por ejemplo. 10. Podría estar solo un poco. Sí, porque... Sí, a ver, podrías acercarlo. Está muy chiquito. No lo veo. Sí, está bien. Sí. Ya. Entonces, quienes quieren el triángulo Pascal, aquí está su triángulo Pascal, y lo puede apagar en el chat. Voy a agregarlo con una pregunta, ¿ya? A la... A los anuncios que tengo en mi documentito. Proto 51, la voy a poner. Y este... Y nada, pues, gracias por haber asistido. Salud de la nada. Estamos forzados con Yair y con Bogando. Y a ver si podíamos hacer algo para que... Ustedes puedes echarnos una mano entre nosotros respecto a las preguntas que no... De preparación de las evaluaciones y salió la... Sobre esto y... Bueno, al menos han asistido, ¿no? No hay mucha gente, pero al menos ahí está la... Creo que los que tienen examen esta semana con... Con María Elena. Sobre todo, ¿no? ¿Qué su examen final va a ser esta semana? ¿Sabe la semana 17? Su forma de evaluación es... Sí, lo saca, ¿no? Lo saca así como he compartido. Y... Y ya, pues, ¿no? Entonces lo que quería es que estén preparados, compañeros. A menos lo de mi aula. No conozco mucho al resto, pero si les sirve, les me acabo. Ahora, si tienen problemas así varios, de otros... De otros pasados. Así también pueden pasar y... Y como mañana voy a estar desde las 8 y podemos hacerlo en vivo. Entonces, muchas gracias por asistir. A los 16, que es el que... Ya, y... Ojalá mañana puedan convertir pantalla, pues, porque la idea es ver cómo lo solucionan ustedes. Nosotros estamos para echarlos en la mano, pero... Al final siempre va a depender a la hora del examen de ustedes mismo, pues, ¿no? Ahí no van a estar nosotros. Listo. Cuídense mucho, chicos. Un gusto. Abrazo a la distancia. Un gusto.